Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión del Arte de las Ventas. Nos encontramos a medias de la semana y pues con todo el ánimo para seguir adelante en nuestro curso del Arte de las Ventas. A nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus le da la más cordial bienvenida, esperando que todos se encuentren muy bien, gozando, por supuesto, de buena salud y con éxitos en las ventas. Muy bien, vamos a desarrollar a partir de este momento algunas otras estrategias relacionadas y enfocadas hacia la parte de los cierres. Entonces, vamos a iniciar primero con la parte del seguimiento y cómo con estos seguimientos vamos a lograr obtener esos resultados esperados que, como ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones, nosotros lo vamos a concretar específicamente en una venta, en una transacción directa. Sin embargo, algunas de las reuniones, agendas prospectadas, perdón, que tenemos prospectadas con nuestros clientes posiblemente no sean ese el fin de un cierre de ventas, sino que pueden ser de seguimiento, pueden ser otro tipo de actividades, de proponer algún negocio nuevo, algunas estrategias, algunas estrategias, discusión de cómo va el mercado, por mencionar algunos de los aspectos también que están relacionados directamente con esa función que tenemos nosotros como asesores comerciales de nuestros clientes, que se van a convertir en nuestros clientes, que se van a convertir en nuestros aliados y socios para el crecimiento mutuo. Y por eso hablamos también de ese famoso término del B2B, el B2B, que era Business to Business, en el cual no solamente nos vamos a centrar en actividades propias de lo que hacemos día a día, que es la misión por la cual nosotros existimos dentro de la empresa, sino que también puede haber otra diversidad de actividades que estén relacionadas con la misma. Entonces, descubriremos, a partir de este día y mañana, otra forma que tal vez no es la tradicional. Sin embargo, si pudiésemos nosotros retroceder en el tiempo, aunque no es del todo favorable o feliz o el mejor, en aquel momento en el cual pasamos a la virtualidad, pudo haber sido uno de los mejores aliados. ¿Y de qué estamos hablando? De la comunicación a través de medios electrónicos, directamente, correos electrónicos, y algo que puede ser afín también relacionado con la parte de los mensajitos. Pero vamos a ver primero esta parte relacionada directamente con los correos electrónicos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en estas propuestas comerciales por correo? No estoy al 100% seguro si ustedes utilizan esta herramienta, porque de hecho es de soporte. No todas las empresas tienen representantes de ventas. Algunas empresas hacen sus transacciones, negociaciones y cierres por este medio, que son los correos electrónicos. El correo electrónico es uno de los medios más antiguos. Estos son los que anteceden los famosos mensajitos, los chats y toda la mensajería que actualmente conocemos. Si ustedes posiblemente estaban bastante pequeños y pequeñas, allá por los años cuando empezó la telefonía celular en El Salvador, estamos hablando aproximadamente por 1991, el apogeo eran los famosos mensajitos. Inclusive, bueno, su servidor tuvo viper. Yo no sé si ustedes han oído, aparte de la canción del baile del viper, han escuchado ese famoso viper. Entonces ahí lo tenían a uno bien controlado y ahí le mandaban los monitoreos de venta. ¿Y cómo funcionaba ese servicio de mensajería? Hablaban por teléfono a la operadora que era Televip, que la otra era Telemóvil. Le llamaban ahí, le dictaban el mensaje y le traían una pantallita del viper ahí el mensaje. Vas bien, te felicito, ya casi estás por alcanzar la venta. ¿Cómo no? Para eso le mandaban un mensaje. En ese entonces ya existían los correos electrónicos. Su servidor todavía tiene un correo de Hotmail. Posiblemente usted no tiene correo de Hotmail. Ya son Gmail o podría ser de que alguno de ustedes tenga Yahoo también. Este tipo de medio es bastante frecuente en otras latitudes, en otros países, donde las distancias son más grandes. Nuestro país lo podemos recorrer en un día. Si usted está en Metapan, por decir algo, allá por el Trifinio y quiere llegar a la Unión, usted se sube en el carro y más o menos por las 4 o 5 de la tarde ya está en la Unión. Pero en otras latitudes, estas distancias no pueden ser recorridas por los agentes de ventas. Dada la existencia de este correo, estoy hablando de correo electrónico, porque antes habían también correos de Trifinio. Uno lo mandaba por el servicio postal, o sea, el correo de El Salvador, y le llegaban allá con 5, 6, 7 días. Si usted todavía utiliza correos electrónicos, no se preocupe. Esta también es una muy buena propuesta, es atractiva, sobre todo para aquellos clientes que son seniors, o sea, aquellos que ya son de otra generación como su servidor. Una persona ya de 50 años está acostumbrada a leer este tipo de mensajerías. Por lo tanto, es necesario considerar algunos aspectos puntuales en cuanto a la redacción de los correos. Debemos de preocuparnos por tener, bueno, la ortografía es indispensable. Por suerte, tenemos nosotros, nuestros equipos informáticos, que si activamos el corrector ortográfico, nos va a librar de muchos problemas. Para que podamos tener una redacción adecuada, sin errores ortográficos, que a muchas personas les puede considerar, no solamente ofensivos, sino que ahí nosotros nos quedamos expuestos a nuestra baja educación. Tal vez no baja cultura, pero sí nuestra baja educación, y eso desmerita nuestro trabajo. ¿Por qué se oye eso tan chocante? Recuerde que como asesores comerciales, nosotros manejamos información privilegiada. Nosotros somos técnicos, somos especialistas en lo que hacemos. Y de repente a la hora que hablamos, por ejemplo, se nos sale un... Y esto ocurre también en la parte escrita, y lo digo así con toda propiedad, casi en todos los niveles en los cuales yo he podido intervenir como facilitador. Así como hablamos, así escribimos. En una ocasión yo vi en un examen que había puesto una persona Aiga. Entonces, cuando lo escucho hablar, sí, definitivamente dice Aiga. Entonces, escribe así como lo piensa y así como se acostumbra a hablarlo. Debemos de evitar ese tipo de errores, así como algunos otros, que no lo vamos a mencionar porque no estamos en una clase de lenguaje, pero sí para que ustedes lo tengan muy en consideración. Si tenemos esa debilidad detectada en la escritura, pues activemos nuestros correctores ortográficos. Si utilizamos frecuentemente el WhatsApp, que no se trata de esto, pero se lo dejo ya como un consejo. El WhatsApp, si usted lo tiene en su teclado o la configuración del WhatsApp está en español, le va a avisar que hay un error y es cuando le aparece subrayado en rojo. Ahí le está indicando de que posiblemente usted se ha equivocado. Entonces, el procesador del teléfono inteligente nos advierte que posiblemente hay un error. Y nuestra obligación es por lo menos ver cuáles son las alternativas. A veces nos aparecen los sinónimos y a veces nos aparece la corrección para que evitemos cometer ese tipo de crímenes ortográficos que nos dejan, repito, en entredicho a nosotros con la calidad profesional que tenemos. Entonces, volviendo a esta parte de los correos electrónicos, algunas empresas lo utilizan como un primer contacto. Ahí va la carta de presentación. Bueno, posiblemente para esa propuesta de negocio, de visita médica, de asesores a médicos, la de las propuestas de ventas de la inmobiliaria y algún otro tipo de servicio que sea muy técnico, específico, que contenga mucha información, es posible que sea un medio que si no lo está utilizando, puede echar mano de estos. El primer contacto, ¿qué es lo que debemos de considerar nosotros en esos primeros contactos? Lo voy a ir resumiendo porque esta información les voy a sugerir que le den una lectura en nuestra aula virtual, pero yo se lo voy a tratar de resumir de una forma práctica. El aula virtual nos ofrece 10 plantillas que están bastante interesantes para que nosotros las podamos utilizar. Y yo he tratado de resumir información para que si este es el medio que usted no ha explotado o lo está utilizando, vea si está más o menos alineado con esto para hacer las correcciones, hacer los ajustes o tomar algunas ideas de lo que vamos a presentar. Los correos electrónicos tienen normalmente un asunto, ¿verdad? Si lo podemos visualizar, tiene un para que es el destinatario, tiene un CC que es con copia y tiene un CCO que es con copia oculta. Cuando usted quiere hacer llegar esa información especialmente a los jefes, no es porque no quieren que se entere la otra persona, sino para mantener su identidad de correo electrónico privada. A veces los directores, gerentes, altos ejecutivos, no quieren que su correo ande ahí porque se lo llenan de spam, o sea, de correos no deseados o de algún tipo de respuesta que no está interesado en conocer. Eso es la primera parte. Y luego tiene ese punto número uno que se llama asunto. Cuando es asunto, usted tiene que colocar directamente cuál es el mensaje central de ese correo electrónico. Si usted quiere concertar una cita, usted le pone en el asunto, concertar cita de negocios, y ahí le puede agregar el nombre de la empresa que usted representa, o su nombre, o el servicio que está ofreciendo, o el producto. Eso es importante porque de ahí va a generar todo el interés y el detalle que va a tener en la siguiente lectura su cliente prospectado. No olvidemos, porque eso está ocurriendo muy frecuentemente, que se van sin asunto. Y cuando aparecen sin asunto los mensajes, hay muchas personas que son así de la vieja escuela como yo, que lo que hacen es rechazarlo. Ni siquiera les tomamos el tiempo de leerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos correos que son malintencionados, o no pretenden robar la identidad, o está plagado con algún virus. Por lo tanto, el asunto debe de ser esa idea central del por qué usted le está escribiendo a esta persona. Después de dirigir un saludo cordial y que usted se presenta, siendo muy breve, mencione cuál es el objetivo y especifique con claridad qué es lo que usted desea. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es, por ejemplo, Carla Enríquez. En esta ocasión quiero ofrecerle, y ahí va directamente, qué es lo que usted pretende, que tiene una relación directa con ese asunto. Usted previamente, porque aquí vamos a reconocer que nosotros ya establecimos, dentro de nuestro propio CRM, nuestro sistema, ya hicimos una investigación de nuestro futuro cliente. Entonces nosotros ya reconocemos algunas necesidades de esta persona, así como también cuáles son los aspectos de interés. Por lo tanto, vamos a autorrespondernos qué es lo que estaría pensando en este momento la persona que lo va a leer. También podemos agregar nosotros algunos elementos que generen la credibilidad de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio. En algunas ocasiones lo podemos poner en la firma o podemos agregar algún tipo de imagen dentro del cuerpo del correo. También se pueden generar como datos adjuntos algunos aquí le llaman testimoniales, pero nosotros lo que hacemos muchas veces es solicitarle a nuestros clientes cuál ha sido su experiencia, que es una recomendación. Si yo estoy atendiendo, por decir algo, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, a CEPA, por decir, con los equipos antiincendios o equipos de protección personal, yo le puedo pedir a CEPA que me otorgue una recomendación como proveedor y a ellos van a redactar de que me compraron algún equipo y eso yo lo debo de agregar en los adjuntos para que sean ese testimonial que me ayude a garantizar la credibilidad de lo que yo estoy ofreciendo. Al final, bueno, en el punto número cinco, nosotros podemos hacer una llamada de atención que sea, por eso se llama llamada de atención, que sea lo más llamativa posible, como algún tipo de eslogan o algo que pretenda grabarse en la mente del cliente y finalizamos nosotros con nuestro contacto. Para mayor información puede contactarme o de una vez ponerle que agradeceremos que algún nos conceda el tiempo para una entrevista personal, le puede llamar entrevista o para agendar una cita o para una visita técnica, dependiendo de la forma como usted haya diseñado o tenga generado su script o su guión de ventas. Esto hacía grandes rasgos en los correos. Me gustaría conocer, quiero hacer un sondeo, solamente que levante la mano, quienes dentro de su plan de negocios tienen este tipo de herramientas a través de correo, solamente para tener una idea clara que no le voy a hacer preguntas, solamente quiero saber. Algunos negocios no son de correo. Nadie. Ok. Ahora, a partir de esta primera información, de estos primeros minutos, pregunto, ¿alguno de ustedes le interesaría probar esta nueva forma de comunicación como primer acercamiento o primera llamada hacia un prospecto? Solo levanten la mano para tener una idea. Ok. Eso a mí también me va generando y va afianzando ese concepto que esto no aplica para todos los negocios. Ahora bien, los correos electrónicos posiblemente ya lo detectaron ustedes que sus clientes no lo utilizan. es más, yo me he topado con algunas sorpresas que hay personas que solamente lo abrieron para poder activar su teléfono celular. Es decir, ahí crearon una cuenta de Gmail porque era indispensable para poder activar los servicios de su teléfono Android. Pero nunca jamás han ocupado el correo. entonces eso va quedando en desuso posiblemente para este tipo de negocios que son más directos. Atención personalizada. Pero usted vea esta oportunidad. Cuando inicié yo la clase les decía si esto me lo hubieran enseñado en el momento que nosotros estuvimos en las cuarentenas posiblemente me hubiera perdido pero ahora ya no. Y recuerdo que en ese momento estaba brindando la asesoría yo a una empresa farmacéutica tanto para las impulsadoras como también para visitadores médicos y cómo hacemos nosotros para que el médico que todavía está en consulta para que nos siga manteniendo en mente bueno vamos a echar mano de nuestro tarjetero médico vamos a ver los teléfonos celulares y les vamos a escribir por whatsapp sorpresa solamente un 25% de contactos teníamos nosotros en nuestra base de datos es decir no habíamos hecho la tarea no es que se hayan cambiado los números de teléfono hay algunas cositas que nos da como temor preguntar y muchos de los representantes profesionales de venta visitadores médicos impulsadores no tenían los teléfonos celulares de los médicos de sus clientes de los dueños de las farmacias o de los encargados de las farmacias no los tenían entonces eso va generando una situación caótica como nosotros aprendemos de las experiencias y eso es uno de los grandes aportes que nosotros debemos de considerar como valiosos decimos aprendemos de las caídas es decir aprendemos nosotros de esas experiencias buenas o malas no importa hay que ir aprovisionándonos de toda la información posible de nuestros clientes y nuevamente le invito e insisto a que ustedes vayan haciendo su base de datos yo le llamo siempre sistematizada pero lo puede hacer usted en un cuadernito con toda la información de su cliente para tener puntos certeros que nos vayan a permitir a nosotros mantener esos lazos de confianza y los canales por supuesto siempre abiertos otra de las utilidades regreso al correo porque en la primera llamada nosotros hacemos un ofrecimiento de nuestros productos servicios también los correos electrónicos y ahora sí vamos a ver quién me levanta la mano porque ha recibido correos electrónicos por parte de alguna de las AFP felicitándole en su cumpleaños solo yo dos ok fíjese cómo manejan ellos ese CRM me mandan una velita y me mandan un pastelito y nos alegramos mucho de que tú estés cumpliendo años este día para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción que forma parte de nuestro selecto grupo de afiliados pues sí y para dónde pues me tengo que afiliar si es obligación que lo haga estoy guardando para mi futuro cómo no este ni lo voy a ver yo tal vez desde allá desde las alturas pero no lo voy a disfrutar yo pero al menos pues le va a quedar algo a mi familia esa es una forma también de motivar a través de correos electrónicos o qué bonito cuando le felicitan por el nuevo puesto de trabajo y ahí a la vez le van metiendo la cuñita de que usted necesita una reunión con esa persona eso nos puede ser muy útil especialmente en aquellos clientes que van logrando ascensos pero repito esto depende de cómo esté concentrada nuestra clientela a lo mejor mi cliente solamente es el médico a lo mejor mi cliente solamente es doña Rosita la dueña de la farmacia a lo mejor mi cliente es por decir algo es el banco que es el que me compra mi proyecto habitacional a lo mejor mi cliente solamente lo vi una vez porque yo vendo vehículos qué sé yo eso depende mucho de cómo esté comprendida su cartera de cliente recuerde que esta es una clase generalizada y le estamos dando nosotros algunos consejos de aquellas cosas que puede hacer y que han resultado exitosas entonces cuando a uno lo felicitan por su cumpleaños por un ascenso porque nació tu bebé mire esta parte relacional en el gremio donde nos movemos los 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 vendedores los asesores profesionales es bien importante es un detalle bien bonito es como el día de la madre recuerdo que nosotros en el día de la madre en nuestras maletas la llenábamos de una flor entonces ahí íbamos a hacer nuestra visita felicidades en su día hay muchas gracias y eso da una apertura porque claro a usted lo ven como ay deja ver que me viene a vender ahora ay no no lo quiero ni ver pero usted rompe el hielo de una manera diferente y que me va a dejar ahora no solamente la vengo a saludar para desearle que tengo un feliz día bueno antes trabajábamos los días de la madre ahora ya deja suelto pero nosotros podemos anticiparnos si vamos a trabajar el 9 de mayo pues lo hacemos si vamos a trabajar el 16 de junio lo hacemos para el día del padre pues algún detallito que se yo para el día del médico el 15 de mayo es verdad doctora 15 de mayo ¿quién? ¿no? ¿también? ¿es el 14 de julio? 14 de julio ¿y yo por qué estoy pensando en el 15 de mayo el día de la enfermera? tampoco fallé ¿cuándo al día de la enfermera? ponchado no es el 15 de mayo tampoco ya me quedó una tarea nosotros debemos detener esos detalles anticiparnos esa fecha si estamos en ese medio el día del ingeniero felicidades al día del visitador médico también felicidades casi nosotros no nos felicitamos felicidades entonces debemos detener esos detalles esto nos sirve a nosotros para poder romper el hielo nuevamente les hago la la invitación a que si no hemos experimentado y si es posible pues podríamos nosotros utilizarlo aquí hay un aspecto que yo lo rescato y me lo voy a llevar para más adelante primero este tipo de correos no van buscando necesariamente una reunión de venta sino que solamente va buscando que se estrechen que se amarren que se refuercen esos lazos de confianza con nuestro cliente cuando el cliente confía en nosotros una propuesta de negocio le va a resultar más atractiva y la otra parte es que empezamos a hacer también nosotros más una labor humana nosotros trabajamos con seres humanos la semana pasada les hacía yo el un recordatorio que somos seres biopsicosociales somos biológicos psicológicos sociales vivimos de emociones tenemos necesidades biológicas también y requerimos también de ese contacto social para mantenernos bien que quiere decir esto al final que nos volvemos también más empáticos y la empatía aunque es bastante complicado de explicarlo porque no solamente es ponerse en los zapatos del otro digamos que eso es lo más básico y fundamental pero nosotros como vendedores profesionales nosotros llevamos un objetivo directo que puede ser ir a vender cuando no es así y usted rompe el esquema con una felicitación a esa persona jamás se le va a olvidar es como cuando nos hacen un desprecio nunca se nos olvida que me solitaron o que me vieron mal en la parte de la empatía nosotros nos vamos relacionando con esa parte emocional de los individuos de las personas estamos tratando con personas y por eso es importante reconocer algunas emociones yo se lo dije no es que van a salir ustedes de aquí psicólogos pero debemos de aprender a leer las emociones y también a distinguir el tono de la voz de la persona cuando hay esos cambios de repente y le pasa se siente mal miren Julio está triste por algo lo noto como preocupado no sé perdón tal vez no que yo quiera ser metido pero si en algo le puedo ayudar a estar conmigo yo le voy a guardar siempre ese secreto de alguien que usted quiera conversarlo con mucho gusto no solamente soy su vendedor sino que tampoco soy su gran amigo pero estoy aquí para apoyarles si usted tiene alguna necesidad en la cual yo le puedo ayudar esa parte de la empatía nosotros la vamos comentando cuando establecemos a través de este tipo de canales que algunas veces se nos es más complicado cuando estamos frente a la persona cuando estamos detrás de una computadora se nos es más fácil escribir se han dado cuenta ustedes de eso igual que cuando mandamos un mensajito por whatsapp a veces somos más cariñosos por whatsapp somos más afectivos por whatsapp porque a los seres humanos a veces nos cuesta expresar nuestras emociones y no es por falta de sinceridad y no es por todo el entorno y una serie de actividades que van a ocurrir así que esas dos cosas las rescato porque más adelante cuando yo cierre la clase lo voy a voy a ahondar un poquito más hay correos electrónicos de seguimiento y hablamos uno de como de entrada para romper el hielo tenemos nosotros así de felicitación que puede ser un esquema totalmente diferente y este tercero de seguimiento por supuesto debemos de tener este canal abierto si la persona no lee los correos pues no llegamos nunca al seguimiento aquí nosotros podemos hacer retroalimentaciones de la campaña del producto del servicio que nosotros estamos ofreciendo reforzar aquellos puntos específicos de calidad lo que nos hace diferente de la competencia o de otros productos o servicios y por supuesto dejar esa duda razonable en el cliente que al probar nuestro producto va a obtener los resultados que ha estado esperando ese es un correo de seguimiento que nos permite a nosotros poder llegar a un cierre exitoso de ventas a través de este medio no usual llamado correo electrónico nosotros tenemos desde ese primer contacto y hasta el cierre una relación comercial que viene siendo prácticamente una intervención indirecta a través de un medio de comunicación ahora bien nosotros con este tipo de elementos pretendemos y aquí lo voy a concluir ofrecer un valor al prospecto es decir a mi cliente ¿qué son esos valores? posiblemente la persona denote que nosotros somos más tecnológicos para algunos negocios puede ser factible especialmente si no requiere o mejor dicho si requiere de algún tipo de actividad tecnológica como por ejemplo generar enlaces en los cuales ellos puedan ver algunos testimoniales la tecnología nos permite nosotros una gran variedad de recursos para poderlos explotar entre ellos están los recursos audiovisuales estuve en una en un conversatorio con un especialista en estrategia de imagen y hablábamos bueno hablaba él sobre el uso de las fotografías y también de vectores los vectores son los muñequitos se ha fijado usted ahora que en facebook en instagram en twitter aparecen muchos dibujitos como que fueran caricaturas esos son vectores y porque se están utilizando de esta forma porque la generación actual estamos hablando de las personas entre los 23 a los 35 años aproximadamente son más influenciados por este tipo de caracteres más que por personas y debido a cierta aceptación de la diversidad en la cual hay personas que se consideran no binarias y otras identificadas con otro tipo de cosas los mercadólogos han diseñado este tipo de personajes para evitar la personalización cuando nosotros antes eso era lo que buscábamos mientras poníamos en las pantallas de televisión en el cine nosotros nos íbamos caracterizando con ciertas personas o ciertos personajes sé que ustedes estaban muy pequeños pero campañas por ejemplo que fueron penalizadas tremendamente por la organización mundial de la salud como el vaquero que salía promocionando los tirarríos Malboro tal vez algunos de ustedes se recuerdan y como licores y como cigarrillos se estaban posicionados patrocinando marcas deportivas fueron sancionados con tremendas multas porque eso incitaba a las personas al consumo de estos productos ahora la cuestión ya cambió por supuesto es un cambio de prácticamente 40 años y ahora se utilizan mucho este tipo de caracteres entonces el mensaje aquí es si usted tiene esa capacidad de mandar una imagen en la cual esté promocionando un producto o servicio puede probarla también a través de los medios tecnológicos por eso hacemos uso de esta parte audiovisual el uso de los famosos reels que usted ve en Instagram creo que la mayoría debe tener Instagram Instagram está muy cargado de actividad comercial ya dejó de ser una red que era muy privada particular para fotografías igual que el TikTok y se está dedicando mucho a esa parte del negocio entonces ahí le queda a usted un estudio para que pueda echar mano de esos recursos eso le ofrece valor al prospecto y genera también cierta empatía algunos comunicadores nos deleitan con ciertas cosas que pueden ser muy bocosas entonces si usted de repente está en un estado anímico bastante bajo cuando ve este tipo de cosas le arrebata una sonrisa de su rostro y eso va generando empatía quiere decir que la campaña le produce a usted ese placer se recuerda que ayer hablábamos nosotros de una relación de dolor y placer se identifica pues que hay ciertas condiciones no en el estricto sentido de la palabra pero hay ciertas condiciones que a nosotros nos están afectando entonces cuando vemos nosotros este tipo de imágenes o de canciones a nosotros nos generan una sensación de tranquilidad y cuando sonreímos estamos expresando estamos liberando nosotros esa parte del dolor a eso nos referimos con la parte de la empatía y además este tipo de campañas nos ayudan a cerrar el ciclo con elegancia y esta es una gran diferencia que lo va a mantener a usted en un mercado más competitivo y posiblemente más elitista es decir usted no es del montón se recuerda que en una ocasión yo les mencionaba que algunos dueños de farmacias o algunos dueños de de los puestos donde vendíamos nosotros productos de consumo masivo donde los distribuíamos mejor dicho se quejaban con los supervisores con los gerentes de que había una pacotilla de vendedores que son unos grandes vulgares entonces nosotros debemos de caracterizarnos por ser elegantes por ser cultos de tal manera que podamos sobresalir en ese en ese aspecto muy bien ¿a dónde encontramos todas esas plantillas? en nuestra en nuestro 2.3 de nuestra aula virtual encontramos esta información que yo la sintetisé y en el cual se nos ofrecen unas plantillas para que nosotros podamos echar mano de ella mire en cuestiones de negocios no todo está dicho lo que funciona para unos puede ser de que no funcione para otros entonces considero yo que no le demos que esto no va conmigo o que quizás esa parte a mí no me pareció mientras no lo probemos muchas veces el dejar de hacer para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el video de YouTube que les mandé porque eso es parte de la de la formación que yo he recibido yo no nací así yo pasé por un proceso de de formación se nos hablaba de eso hasta cierto punto quizás si somos muy delicados en las en los temas religiosos puede ser de que le resultara un poquito chocante pero créanme que no tiene ningún tipo de de morbo ni nada yo estuve pensando en que no pueda dañar la susceptibilidad ni la dignidad de ninguno de ustedes para mandarlo pero es parte de la formación y ahí se nos habla a nosotros que debemos de ser personas informadas que debemos de conocer de todo un poco los vendedores tenemos que tener temas de conversación y hay temas que son prohibidos que ya sabemos cuáles son la religión la política y el deporte esos son temas bastante delicados que si en un momento determinado los abordamos pues tiene que buscar una salida muy sutil que un vendedor debe estar muy bien informado de todo lo que va ocurriendo alrededor así como también de poder observar todas las oportunidades que existen en el mercado mientras más informados estemos mientras más curiosos somos nosotros vamos a poder explorar otras alternativas así que de eso se trata este tipo de negocio a través de correo vamos a ver este video para cerrar esta primera parte hola campeones que tal una vez más en su curso de ventas hoy vamos a ver un tema muy muy interesante y es cómo mandar propuestas comerciales por correo electrónico es decir cómo llegar al prospecto y que el prospecto me llame me contacte si hay dos maneras fundamentales pero antes de explicarle antes de explicarla vamos a ir directamente a lo que es el tema y vimos en el la lección anterior que la gente compra por dolor es decir para evitar el dolor compra por placer es decir si nosotros encontramos el dolor del cliente y le brindamos el placer el cliente lo va a comprar ahora bien primero que nada tenemos que tener listo lo que es el asunto es decir en el asunto debemos plantear que le vamos a dar la solución al problema que tiene si la solución al problema que tiene y luego obviamente tenemos que tener listo un lead magnet o algo atractivo para que el cliente nos contacte y que se le conoce también como freebie se acuerda cuando vimos la escala de valor pues allí el freebie es espectacular para esto nosotros le damos algo gratis al cliente puede ser información puede ser algo que podamos darle una un servicio previo totalmente gratis al servicio principal verdad algo que el cliente diga ok yo quiero probar que tal me va a ir y aquí podemos poner lo que es el cuerpo del mensaje primero preguntas planteando el problema o dolor solución al dolor mandando dándole placer y explicándole cómo lo vamos a hacer y darle el lead magnet es decir el freebie y aquí tenemos un ejemplo dice si dijera que aumento tus ventas en forma rápida me creerías y luego en el mensaje dice has gastado mucho tiempo teniendo cursos que solo son bla 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 y no vendes has gastado tiempo en técnicas de ventas que al final no funcionan con el curso de ventas de inglés corporativo lograrás mayor cantidad de cierres de ventas prospectos mejores calificados vender en forma rápida y que el cliente te pide más y de ahí le das el freebie promoción solo para las primeras 10 personas que contesten este correo o no llamen te daremos completamente gratis el video de 5 de los 15 cierres de ventas de alto impacto contáctanos ya ok aquí le estás dando parte de la solución le estás dando un freebie le estás dando algo que cualquiera que estuviera en ese problema dijera ok si me interesa quiero ver y ahí la gente prueba y automáticamente cuando hagan la prueba lo más seguro es que te compren ok así que campeones ya tenemos un tips más para poder lograr mayor cantidad de ventas muy bien ahí tenemos en esta parte bien resumida cómo podemos utilizar cómo podemos hacer nosotros uso de este recurso que no necesita usted hacer nada más que redactar ya tiene correo electrónico algunos tenemos correo electrónico institucional algunos tenemos personal si es institucional mucho que mejor porque eso genera la credibilidad que nosotros estamos esperando con nuestros futuros clientes vamos a pasarnos ahora a algo que ustedes hacen todos los días que es el famoso guión el script de ventas y esto lo logramos a través de las conversaciones ya vimos la parte del correo usted lo toma o lo deja puede hacer algún tipo de pruebas y ojo también con el correo se me había escapado algo es una fuente de información importante yo ayer les mencionaba que podemos hacer nosotros encuestas de satisfacción para completar ese ciclo de ventas para poder tener esa retroalimentación de los productos o servicios o la calidad con la cual está recibiendo nuestro servicio producto nuestro cliente el correo electrónico es una fuente importante también de información donde podemos recibir nosotros teléfonos y otros canales que no estaban debidamente identificados algunas veces los correos electrónicos también están asociados a nuestras redes sociales y esto nos permite en algún momento ir a curiosear o como dirían mis hijos para andar estolqueando a la gente entonces ahí usted pues se pasó de un culanito aquí lo vi en una red social si a usted no le ha compartido la red social no se aventure a que lo vayan a chicar pero eso le va a permitir a usted cuando se acaba de casar a lo mejor tiene alguna necesidad con algún mueble le voy a dar algún regalito para la casa algún cuadro para que los banques hay una hay una oportunidad por ahí para que nosotros podamos ir viendo de qué otra manera podemos penetrar con estos clientes si usted ya tiene a su cliente amarrado tendría que hacerlo pues sí recuerde que estamos formando nosotros lazos comerciales sólidos para que no nos cambie por la competencia vamos a ver ahora cómo calificamos somos prospectos por medio de conversaciones las conversaciones forman parte de nuestro guión es parte de nuestra estrategia y lo que hacemos día a día con nuestros clientes vamos con el día hola campeones bienvenidos siempre a tu curso de ventas y cada vez vamos avanzando más en este curso y se está poniendo cada vez más emocionante y hoy vamos a ver un tema que es cómo calificar prospectos por medio de conversaciones si de repente nosotros tenemos algún evento social o nos invitan a algún lugar donde hay prospectos donde nosotros sabemos que podemos captar prospectos entonces allí vamos a aquí vamos a presentar varios tips con los cuales tú puedes calificar esos prospectos en medio de las conversaciones y para eso tenemos este pequeño diagrama lo primero que uno tiene que tener en cuenta y como lo dijimos en vídeos anteriores es utilizar la estrategia de ansiedad relajada que es eso de ansiedad relajada es decir no parecer muy ansioso por vender porque hay personas que están demasiado ansiosas por estar vendiendo y se nota tú no tienes que ser así tú tienes que estar tranquilo aparentar estar tranquilo algo normal aunque por dentro sabemos que lo que queremos hacer es vender es el tips número uno tip número dos generar una conexión si generar una conexión es decir para que el cliente no sienta que tú le estás vendiendo porque acordémonos que a todos nos gusta comprar pero a nadie le gusta que le vendan si necesitamos generar una conexión es decir caerle bien a ese prospecto y cómo lo vamos a hacer pues simplemente tocando tres temas que todo el mundo tiene y todo el mundo tiene todo el mundo tiene algo que ver con eso por ejemplo son familias hobbies y ocupación todo el mundo tiene familia todo el mundo tiene hobby y todo el mundo tiene ocupación que es lo que hace etcétera ahora bien de repente tú estás hablando y decís la familia ok tocas el punto de la familia y qué tal la familia cómo está y ahí comienzas a indagar qué hay en la familia si alguien de la familia practica algún deporte si la esposa tiene algún hobby etcétera verdad en relación a los hobbies pues es mucho más fácil a qué equipo de fútbol le va si le gusta tal deporte qué piensa de las olimpiadas qué piensa de esto y lo otro verdad películas si ya vio la última película que salió en el cine etcétera y ocupación pues todo el mundo tiene ocupación todo el mundo hace algo especialmente un prospecto qué es lo que hace qué es lo que me gusta etcétera ahora bien una vez entrando en el tema y generando esa conexión esa confianza nosotros vamos a ocupar frases como las que están aquí y dice esto me recuerda que y empiezas a sondear si empiezas a sondear haciendo preguntas como lo que vimos en unas lecciones anteriores de cómo calificar el prospecto de alta calidad que es a través de estas cuatro puntos que vemos aquí necesidad y problema tiempo presupuesto y autoridad ahí va sondeando por ejemplo qué tipo de de necesidad y problema puede tener es decir ahí vamos calificando al prospecto si estamos hablando con la persona ideal en la persona correcta si no pues pues hiciste un amigo verdad entonces ahí vamos nosotros calificando a nuestro prospecto otra 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 podría ser qué piensas de X cosa relacionado a tu producto o servicio relacionado a tu industria qué pasaría si o te gustaría tal cosa y ahí nosotros vamos encaminando la conversación a sondear al prospecto que si realmente tiene la autoridad para tomar la decisión si tiene el presupuesto para hacerlo qué problema o necesidad le podemos nosotros suplir con nuestro producto y servicio y básicamente pues lo último que era el en cuanto a tiempo podría pagarlo pero eso ya es cuestión ya meramente de ventas pero por lo menos aquí ya tenemos cómo calificar mi prospecto si realmente primer punto es necesidad o problema tiene la necesidad o problema que nosotros necesitamos para que podamos resolvérselo si o no uno dos tiene la autoridad como para poder comprar ese producto o servicio tres tienen el presupuesto por lo menos esas tres aspectos que pudiéramos nosotros averiguar en la conversación ya podemos nosotros tener un parámetro si un parámetro para saber si o no es un buen prospecto ok así que campeones siempre un tips más para trabajar en su eh profesión llamada ventas hay algo también eh y que es prácticamente con lo que me voy a despedir en esta sesión me llamaba la atención una condición bastante frecuente de los clientes y que a veces nosotros también la utilizamos como consumidores o como clientes es ahí le voy a avisar ese ahí le voy a avisar o ahí le llamo más tarde o mire tal vez después le está dando una apertura muchas veces nosotros nos desanimamos ¿qué hacemos con esto? todavía no hemos llegado a la parte del manejo de objeciones pero eso debería de ser para nosotros una oportunidad y deberíamos de afrontarlo en el preciso momento que escuchamos mira y le voy a hablar y usted le mire eh don Joaquín permítame su ojito solamente le quiero comentar que cada vez que me dicen que me van a llamar dicen que no me llaman entonces el cliente se le va a quedar viendo haga la prueba yo no sé si alguno de ustedes ya lo ha oído pero estos son puros consejos y normalmente ya no me llaman pero ya que usted me lo dice mire me quiero atrever a preguntarle ese que usted ya no me va a llamar es porque no le gustó algo de mi producto dije algo impropio o a lo mejor quizás es un momento poco adecuado para que usted haga esa inversión discúlpenme pero quisiera que me lo diera porque me siento mal cuando me dicen a mí ahí le voy a llamar después entonces eso puede generar en el cliente una apertura esa es una oportunidad que nosotros tenemos y eso solamente lo logramos cuando nosotros tenemos ese intercambio que puede ser telefónico o puede ser de persona a persona la otra cosa que nos resulta a nosotros bastante conveniente es el brindar justificación utilizar la palabra ¿por qué? se ha logrado experimentar cuando hablamos de las programaciones neurolingüísticas y algunas otras ciencias que están siendo aplicadas para la identificación y para el comportamiento humano que la palabra ¿por qué? tiende a suavizar porque es una justificación por ejemplo usted está en una fila esperando a a pagar y ya nos ha ocurrido en los supermercados no lo intente por favor hasta que ya haya depurado la técnica y a lo mejor usted solo va a comprar una botellita con agua y ha dejado hasta el carro mal estacionado y usted ve la gran fila de gente ahí y usted le dice mire disculpe fíjese que yo solamente quiero pagar esta botellita porque me agarró la tarde usted no me deja pasar esta botellita y la gente normalmente aunque lo vea mal normalmente le cede eso quiere decir que ese porqué y la justificación nos brinda también una oportunidad para que nosotros podamos hacer una una entrada o un cierre esto no quiere decir que nosotros debemos de inspirar lástima aunque ese es un estilo de vendedor también y le dice te voy a decir que quizás esta va a ser mi última visita y por qué usted se va a cambiar de trabajo ese supervisor recuerda que andaba la vez pasada conmigo ya me dijo que si no le vendía que me van a fijar así que quizás ya no me va a volver a ver porque dice que yo no soy muy bueno no soy muy bueno esta es la parte lastimosa tiene que ser algo teatral también recuerde que estamos en el arte de las ventas no se case con ningún estilo ojo hay ocasiones para poder hacer determinadas cosas no le vaya a pasar como creo que fábula de pedrín y el lobo que estaba que ahí estaba el lobo y no era así el día en que vivo que ahí estaba el lobo a la tercera vez ya los cazadores no le fueron ayudar y se lo devoró el lobo así que ojo con esto vamos a ir cerrando voy a dejar este material para nuestra última sesión que tenemos esta semana de las experiencias nosotros aprendemos la empatía nos genera a nosotros un valor agregado en nuestras conversaciones en nuestros guiones porque los volvemos más humanizados y nos logramos conectar con las emociones de nuestro cliente ya les mencioné algo nuevo que no lo habíamos tocado que es la famosa programación neurolingüística nosotros obedecemos cuando digo obedecemos es que estamos llenos de emociones podemos tener emociones de ira podemos tener emociones de felicidad y debemos de aprender a leer los rostros de las personas para poder conectarnos con ellos y otra reflexión que es bastante importante y que la descubrí yo esta mañana por supuesto a través de las lecturas que es la otra invitación que les hago yo no solamente a leer este material y a seguir nuestro canal de youtube sino que también de otros textos que puedan ser enriquecedores ya les dejé uno que era el arte de la guerra del sun sun pero también estaba leyendo algo ahora que es una una cita bastante especial y que nos debe llevar a la reflexión y dice que el pasado es un lugar para aprender no es un lugar para quedarse esto lo podemos practicar en nuestra vida cotidiana y lo podemos también practicar en nuestra vida profesional como vendedores ¿cuántos de nosotros tenemos a veces temor de llegar donde ese cliente que me alza la voz y que siempre me batea es decir que siempre tiene un no antes de que yo le empiece a ofrecer mis productos él ya me dijo que no o usted lo lee con los brazos cruzados y usted sabe que esa persona está automáticamente poniendo una barrera entre usted y el cliente entonces esta reflexión quiere decir que todo lo que hicimos allá en el pasado lo debemos de ir superando y solamente son experiencia no son buenas ni malas solo son experiencias que nos deben de servir a nosotros para construir para el presente y para el futuro en la medida nuestras relaciones de confianza la empatía la conexión y una comunicación atractiva además de acertada con nuestro cliente nos va a permitir que logremos de una forma exitosa los negocios que nos proponemos a esto también yo le voy a sumar que debemos de generar estrategias innovadoras algunas empresas invierten en su capital humano que es su más preciado tesoro de acuerdo a la nueva conceptualización del recurso humano antes se llamaba recursos humanos después se llamaba capital humano y ahora como se llama gestión del talento humano ustedes son un talento ustedes son especiales ustedes son diferentes aunque tuviesen una hermana o un hermano gemelo usted es diferente del otro y hasta al momento del parto hubo sucedió esa separación se marcan diferencias por lo tanto como seres individuales somos especiales y debemos de buscar esos talentos para poderlos realizar en nuestros emprendimientos emprendimiento de ventas si usted trabaja para usted mismo o emprendimiento en la empresa que nosotros representamos así que por el momento nos vamos a quedar ahí quiero saber si existe alguna duda alguna observación que querramos hacer algún aporte adicional para nuestra clase con el mayor de los gustos recuerden que esta clase está diseñada especialmente para usted y con lo que sí quiero yo mandarlos a ustedes a descansar es con reflexiones no con dudas ¿estamos todos claros? ¿alguna preguntita? ¿no? ok agradezco como siempre por el tiempo prestado y pues les invito a que podamos seguir nuestra aula virtual que podamos leer los materiales para que podamos ir enriqueciendo los conocimientos cada día es una nueva oportunidad para aprender así que muchísimas gracias por su atención les deseo un buen descanso y nos veremos mañana nuevamente a las 8 de la noche hasta mañana buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches